Sobre estos, amigos de tu madre, creo que tenemos unas imágenes que no has visto. ¡Ay, Dios mío, voy a llorar al final! Yo tenía en mis libros del colegio, como ya empezó muy de niña, entonces yo en el colegio tenía en mis libros, en mis cuadernos normales, de los dictados y eso, que tenía un montón de falta enorme, tenía a Rocío, en vez de la tabla de multiplicar, tenía la foto de Rocío. Buenas noches, ¿qué pasa, Juri? ¡Ay, Durcalita mía! Óyeme, mi vida, estoy aquí haciendo un bolito de estos, maravilloso aquí en Benidorm, pero que sabes que siempre estoy a la orden de lo que tu maravillosa vida artística y personal desee de mí, porque sabes que te quiero mucho y soy, aparte de compañera, una gran amiga para todo, para lo bueno, lo malo y lo regular. Ya lo sé, ya lo sé, Rocío. He escuchado, ¿cómo está mi Virguito? ¿Mi Virguito? Mi Virguito está con Catarro y le ha venido aquí conmigo a acompañarme, ha venido mi hermano Arturo y mi hija Sheila, la pequeñaja, bueno, la pequeñaja que es muy grandota, con 23 años, la Sheila. Muy grandota, con 23 años. La compañera para no vivir ahí solita. Y entonces me da mucha penita no haber podido estar ahí contigo o haberte podido hablar así con imagen, pero bueno. Bueno, para mí siempre seguirás siendo la niña de mi canción de juventud, porque te adoro con esas trencillas, que te adoro. Te adoro siempre, ya tú lo sabes. Yo te he visto que estás muy guapa, que no quiero que sufras en ningún momento por nada de lo que pase alrededor, que tengas ese tesón que siempre te caracteriza, con esa fuerza de un par de aquellos que te platiqué. Que te lo mereces y que sigas ahí tu vida maravillosa con esa familia que tienes tan preciosa y que te quiere mucho. Y los que estamos alrededor, que no te vemos mucho, también te queremos mucho. Ya sabes que te queremos mucho. Que te adoro y que nos vamos a arreglar eso de no vernos, ¿eh? Eso es verdad, no vernos porque ya está bien de tonterías. Es verdad, ya está bien. Venga, vamos a romper barreras. Venga, que te quiero. Yo estoy diciendo que bien merecido eso y mucho más que te mereces, que seguirás recibiendo de todos los españoles y los que no están aquí en España también. Y un beso de mi familia, de aquí de Mishailita, que está conmigo, de mi hermano Arturito y de mi marido, aunque esté en Madrid, que también te manda un besazo. Y yo te mando todo mi cariño y mi amor de siempre. Te quiero. Que sabes que estoy contigo para lo que quieras. Te quiero. Te quiero mucho, cuídate mucho. Te quiero, María de los Ángeles. Muchísimas gracias, Rocío. Mucho éxito. Mucho éxito. Muchas gracias. Se merecen un aplauso. Qué bueno. Qué bueno. Qué entrañable. Me emociona mucho porque de verdad que para mí las echo mucho de menos. ¿Qué te digo? Yo creo que todo nos pasa. Así que las echamos de menos nosotros. Gracias, mi amor. Tú, que es tu familia, tú, que es tu madre. Pues imagínate. Y es que ya siento que somos muchos artistas los que estamos ahora, pero ya no son como como antes. No sé, es algo diferente. Yo creo que me da una sensación diferente y bueno, ahora son estos angelitos que están ahí. Y me encanta porque me acuerdo perfectamente donde estábamos ahí en Benidorm, un festival, todo. Y era una maravilla. Oye. Tres años más tarde falleció mi madre y ya no la teníamos. O sea, a ti te pasa un poquito como a tu madre con ese amor dividido entre España y México. Sí. ¿Qué te ha aportado a cada lugar? Pues me ha dado todo. O sea, me ha dado dos casas también, ¿no? Porque yo solo conocía a España y siempre soñaba con viajar a Estados Unidos. Yo crecí también estudiando en un colegio americano. Entonces, tenía siempre esas ganas de cruzar el charco y de hacerlo, ¿no? De poder cantar. Pero claro, yo siempre mi rollo, ¿no? Y mi música. Y oye, ¿te vas a poner los vestidos de mamá? No, no. Para nada, ¿no? ¿Y vas a cantar? No. Y entonces siempre lo tenía muy claro que yo quería hacer lo mío. Y cuando llegué a México, al final, los propios mexicanos fueron los que me fueron diciendo, oye, pero el legado tan bonito de tu madre, tienes que cantar regional. Digo, no, es que eso es de ella, ¿no? Yo decía, yo lo respetaba mucho porque eso era ella. Y pues nos educó así también para separar, ¿no? Lo que era, para no colgarnos, por decir así, ¿no? Del nombre. Pero ¿quién mejor que tú? Y entonces, claro, yo lo veía siempre de, no, no, eso es ella. Y al final la gente, no, que tienes que, queremos que nos cantes ranchero, ¿no? Y me abrió las puertas algo como a ella le pasó en su día con Alberto. Nunca pensé que me iba a pasar a mí lo mismo, ¿no? La misma tradición de ese legado que me dejó, ¿no? Y me ha traído muchas bendiciones. Es mi mercado más bonito. Y ahora ya dentro de poquito ya voy a sacar canción nueva. Ay, cuéntanos, cuéntanos. ¿Sí? ¿No vas a hacer nada? Pues sí, estoy, ya sabes, es que llevo un tiempo que, con todo esto de la pandemia, de todo, y también me he querido desintoxicar de cosas de la industria, ¿no? Por así decirlo, y poder crear de nuevo, pues cuando, lo que yo quisiera y cuando yo quisiera, ¿no? Y gracias a Dios tengo unos admiradores maravillosos y que siempre están ahí, ¿cuándo nos vas a dar música? Pero ya han esperado lo suficiente y ya tiene que salir. Pues dentro de muy poco la vamos a tener. Ahora, si te parece, vamos a seguir con el recuerdo de tu madre y a rendirle un pequeño homenaje a través de la voz de un andaluz muy querido en esta casa que va a hacer uno de sus grandes clásicos. ¡Fran Dobla! Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo verás y ya no seré tuyo Seré la gata bajo la lluvia Y maudearé por ti Amor, lo sé, no digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí No llego en tu tono Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maudearé por ti ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias, Fran, por estar aquí con nosotros y gracias por haber rendido este homenaje y habernos dado este momento tan emocionante a ella y a su madre, claro que sí. Gracias, gracias.